No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó, llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó. No quiero más de un programa, que dice así, que el guerrerito llegó.